A través de Facebook hace unos días, una joven narró una amarga experiencia. Ella, como lo hace regularmente, bajó del camión para caminar a su casa. Ya era de noche. De pronto, un hombre que se encontraba por su camino le pide la hora para después tratar de obligarla a subir a su vehículo. Sentí frío en mi cuerpo y del mismo miedo me oriné en mis pantalones. No creo que el forcejeo durara mucho, pero se me hizo eterno. Es lo que dice la narración de esta mujer, quien tuvo la fortuna de que de pronto pasara un vehículo por el lugar, lo que obligó a la agresora a soltarla y huir en su carro. La narración ha tenido cientos de comentarios, muchos de ellos dando recomendaciones para prevenir delitos, desde hacer oración hasta usar gas pimienta o una pistola eléctrica para protegerse. Ante estos hechos y lo ocurrido en diferentes puntos de la entidad durante la pasada semana, el gobierno del estado de Sonora pone a disposición de la población una nueva aplicación para móviles. Se llama Mujeres Seguras y tiene la finalidad de disminuir la violencia hacia la mujer. Esta aplicación tiene un botón de ayuda en caso de encontrarse en riesgo dentro del estado de Sonora. Hace la llamada directa al 911. Además, envía ubicación georreferenciada, así como un número telefónico en la cual las autoridades acudirán de forma inmediata en auxilio, además de dar aviso a dos de tus contactos. Esta aplicación es de uso sencillo y se encuentra disponible tanto para Android como para iOS. Clara Aragón, Mega Noticias.